Nosotros arreglamos en Santa Marta, que es el pueblo donde nosotros estábamos alojando de vacaciones, llegamos a un acuerdo con el propietario del lugar donde estábamos, que se nos rebajara la renta, que se nos habilitara un espacio para cocinar. El pueblo cubano nos ayudó, nos estaba ayudando a conseguir insumos, alimentos, que es difícil acá, a precio cubano, que no se nos cobrara a precio de turista, para poder que nosotros subsistiéramos todo este mes o el tiempo que fuese necesario hasta poder regresar a nuestro país. El día de ayer en la mañana llegó la dueña del hostal y nos informa que lo sentía mucho y lamentablemente no nos podía seguir arreglando porque el gobierno cubano se lo había prohibido. Nos dio el nombre de los hoteles a los que teníamos que acudir ese mismo día, urgente, porque en la noche ya teníamos que estar todos los extranjeros en los hoteles. Estaban embaraderos. Partimos a los hoteles que ya nos dio que eran embaraderos. El más barato nos cobraba 300 dólares por cada noche. Para ahí, la dictadura cubana está haciendo lo que tiene que hacer para salvar las vidas, para preservar las vidas, porque acuérdate que en un momento como este, en un momento de crisis de salud pública como este tan grande, este momento de pandemia, lo más importante es la vida humana. Por eso Cuba, la dictadura cubana, manda a misiones médicas a salvar vidas, porque la vida es lo más importante, ¿verdad? Por eso es que recibieron el crucero, porque la vida de los turistas británicos es lo más importante. Pero la dictadura, la misma dictadura, tiene a esta familia chilena dentro de Cuba y lo más importante no es la vida, lo más importante es que paguen 300 dólares en los hoteles donde están obligados a albergarse. Escuche esto que yo les estoy contando, por favor. Comprenderán que no es un monto que nosotros podamos pagar después de unas vacaciones de un mes, pagar 300 dólares diarios, además que sin saber por cuánto tiempo más. Llamamos a la embajada y la embajada nos dice que nuevamente lamentan mucho nuestra situación, pero que el gobierno cubano dispuso de ciertos hoteles. Y el hotel en el que el consulado había logrado un descuento estaba en La Habana. Nosotros para venir a La Habana, desde Santa Marta donde estábamos, tenemos que tomar un bus que demora tres horas y media aproximadamente, y para lo cual tenemos que comprar los pasajes con un día de anticipación mínimo. Para ahí, toda esta gestión, unos turistas que no conocen a nadie en Cuba, toda esta gestión, unas personas extranjeras que no tienen conocimiento de cómo moverse, en un país donde no hay infraestructura de viaje, que tú llegas a una terminal, compras un boleto, te bajas, te bajas. Esta gente, tú imaginas, en la lista espera para montarse en una guagua. Gente que están obligando a meterse en cuarentena porque no se sabe si tienen el virus. No, si no lo tienen, lo van a coger en ese trayecto. Olvídate de eso, por favor. No pudimos conseguir pasajes para el mismo día, obviamente, porque tiene que ser con anticipación. Tuvimos que pagar un transporte particular que nos cobró 160 dólares por traernos a La Habana. Entramos al hotel, nos desinfectaron con cloro, nos recibieron llenos de mascarilla, obviamente por seguridad, y una vez adentro, el encargado del hotel nos dice que nosotros no vamos a poder volver a salir hasta que nuestro gobierno ponga un vuelo de vuelta a nuestro país o que nosotros podamos comprar un nuevo billete y volver a nuestro país. O sea, para, están secuestrados. Es un secuestro gubernamental. Si tú estás de turista en un lugar y a ti te dicen tienes que salir de aquí, tienes que ir inmediatamente a este hotel y tienes que quedarte ahí y te obligan a pagar ese hotel y te dicen tú no puedes salir de aquí hasta que tu país no ponga un vuelo para que te lleve para atrás o tú pagues un boleto, aquí no hay humanidad, aquí hay un secuestro y una extorsión para sacarle el dinero a la gente. Porque si usted obliga a los turistas a meterse en un hotel por seguridad, usted no le puede cobrar el hotel porque usted los está obligando a eso. Si no, déjelo en la casa donde está rentado el turista, vaya allí y dígale a un oficial de inmigración usted no puede salir de aquí, tiene que mantenerse en cuarentena, bam, 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 bam. Pero ¿por qué obligarlos a pagar? Es una familia con los nietos, con los hijos, con todo. Escuchemos a la chilena desgraciada esta, pobrecita mujer, que yo creo que ella nunca más en la vida. A Cuba no, al Caribe. Le dicen Caribe y va a salir corriendo. Deja a ver. De este hotel podemos salir única y exclusivamente al aeropuerto. Comprobando obviamente el pasaje con anticipación. El asunto es que esos 15 CUC, que era el descuento que se había conseguido, es alojamiento y desayuno. Pero no podemos salir a comer, por lo que tenemos que pagar la alimentación también en este hotel. Una alimentación que no es a la que estamos acostumbrados. En mi familia, una de mis hijas y dos de mis nietas son vegetariales. Para ahí. Hay que embarque esta mujer. Pero esta mujer no se documentó antes de ir ahí. Ve tú, vegetariana. Ve tú, esta mujer que en Cuba conseguir un mazo de lechuga, te tienes que despetroncar ahí en el mercado, despatillar y dar cuatro piñazos. ¿Tú te imaginas esta pobre mujer haciendo la cola en cuatro caminos para comprar un pedazo de pollo? Una remolacha. Ay, caballero, caballero, señores, que yo veo esto. Si usted es extranjero, si usted es turista, si usted es una persona de otra nacionalidad, usted tiene que ver lo que pasa cuando van a Cuba. No vayan a Cuba. ¿Qué hace esta gente yendo a Cuba, señores? Por favor, pero qué cosa más grande. Pero qué vocación por el sufrimiento. Qué vocación por ir a retratar miseria y mugre y gente con desesperación. Ay, por Dios, qué barbaridad. Déjame ver por fin cómo termina la historia de la turista chilena. Escuchen bien esto, porque dentro del hotel, donde están obligados a permanecer, ahora hay un turista con fiebre. Ay, mi amor, por favor. Hoy en el desayuno nos sirvieron pan y carne. Nada. Qué suerte tuvo. Fruta, sí, fruta que pudieron comer. Y té, jugo. Les pedimos si, no sé, si podían convidarnos un poco de mantequilla o mermelada o queso blanco o algo que pudiesen comer mis nietas. Y muy amablemente nos dijeron que ellos están, no estaban preparados para recibir extranjeros y eso es lo que comen los cubanos. Para ahí. ¿Y qué culpa tiene ella? ¿Tú me entiendes? Si tú me dices, sal de la renta, ven al hotel obligatoriamente, a mí qué carajo me importa que tú no estés preparado y que tú no tengas mantequilla. Yo no como pan con carne. No quiero pan con... Seguro le dieron un pan con puerco. Ay, Dios mío. ¿Te imaginas lo que es venir de Chile a comer pan con puerco? Pan con lechón. Déjame ver, por favor. Insisto que no es nada en contra del pueblo cubano. La gente se desvive por atendernos. ¿Saben la condición en la que estamos? Nos han tratado de ayudar 100%. No es eso. Es las medidas que nuestro gobierno no tomó, no está tomando y al parecer no quiere tomar para ayudarnos. Estamos en este momento en un hotel, encerrados. Un hotel que no tiene las condiciones mínimas para albergarnos. No tiene una terraza donde podamos respirar aire puro. Estamos encerrados con otros turistas que pueden tener el virus. Estamos expuestos al contagio. Ayer, al entrar a nuestras habitaciones, había ratas. Ratas en nuestras habitaciones. Nos cambiaron de piso. Pero en este también tienen que ver, no pudimos dormir anoche con el ruido. Una habitación calurosa. Estamos en La Habana. Hace mucho calor. Con un aire acondicionado que no permite dormir si está encendido. Es este equipo que está acá a mi espalda y que... Para ahí. Eso de cuando la guerra fría. Eso debe haber allá adentro. Un... Una persona de La Habana vieja con una penca. ¡Taca, taca, taca, taca! Mentrandole aire al turista. Señores, usted se da cuenta. Usted se da cuenta lo caro que puede salir. Ir a ese lugar. Ir a esa isla. Que ellos sean las promociones Porque Cuba hace millones de promociones Con tal de vender Que la gente vaya allí Esta familia lleva un mes en Cuba Hay que tener unas ganas Pero unas ganas locas De pasar trabajo Para irse a pasar un mes En Cuba De verdad Por favor, Shapiraí La verdad Que no es soportable No hemos dormido nada Estamos en un hotel En una cama con sábanas limpias Pero no hemos dormido Porque hay ratones Porque no podemos poner el aire acondicionado Porque abrimos la llave del lavamanos O de la ducha Y el agua se filtra a los pasillos Porque los niños pueden caerse Porque tenemos que andar con esta mascarilla Al salir de nuestra habitación Ayer, sin ir más lejos En la tarde Yo estaba en el hall del hotel Y llega un argentino Diciendo que su compañero de habitación Tenía fiebre Lo dejaron a él en su habitación Aislado supuestamente Anoche se escuchó mucho ruido Mucha bulla Personas que hablaban Imagino que lo vino a ver el doctor O algo El asunto es que hoy en la mañana Le pregunté a este señor argentino Al compañero de pieza Que se habían aislado a su amigo Y me dijo que no Que ya estaba sanado Que lo habían visto los doctores Y estaba sanado Pero no se le hizo ningún examen ¿Cómo sabemos que esa fiebre No proviene del coronavirus? No tenemos como saberlo O si es otra enfermedad que sea contagiosa No podemos No podemos exponer a nuestros hijos a esto Los tenemos encerrados en las piezas Pero de todas maneras tenemos que salir Nos ponemos la mascarilla para salir En los pasillos En el ascensor no tocamos nada Pero ¿y cómo comen los niños? Tenemos que sacarnos la mascarilla para comer Y en ese momento estamos en contacto Con todos los otros turistas Incluso con este señor argentino Que ya está sanado Lo que nosotros solicitamos Es que nuestro gobierno se haga responsable Nadie se ha comunicado conmigo Nadie Yo he mandado muchos correos a la embajada He mandado a un correo especial de emergencia Tampoco Lamentamos mucho nuestra situación Pero no necesitamos la pena Necesitamos apoyo En este momento lo que nosotros necesitamos Es que nos saquen de este hotel Que se nos den las condiciones mínimas Estamos pagando Hay ciudadanos argentinos acá en este hotel Que no pagan un peso Porque la embajada de Argentina Corre con todos los gastos ¿Por qué Chile no hace eso por sus compatriotas? Nosotros estamos pagando 25 CUC por persona Por estar aquí encerrados Sin poder tomar aire puro Y expuestos a cualquier infección Por estar acá asignados En un hotel Que no tiene las condiciones necesarias Insisto Una vez más No es la gente No es el pueblo cubano No es el gobierno cubano Que está protegiendo a su gente Es nuestro gobierno El que nos tiene absolutamente abandonados A la deriva Y a nuestra suerte Para allá Evidentemente a esta señora Le dijeron Quejate todo lo que quieras Pero la culpa de esto La tiene Chile No la tenemos nosotros En el momento en punto En el que tú digas Que nosotros tenemos alguna culpa Te metemos al argentino Con fiebre en tu cuarto Para que sepa La señora Se siente desesperada Señora Lo único que le puedo decir Desde aquí Es bienvenida a Cuba Bienvenida al comunismo Bienvenida A lo que La izquierda latinoamericana Está tratando de impulsar Dentro de Chile Dentro de su propio país Y por la que Su presidente Ha tenido Tantos enfrentamientos Con la dictadura cubana Bienvenida Señora Con ese mismo nivel De desesperación Que usted está ahora Viven los cubanos Dentro de la isla 365 días del año Sin agua Con ratas Con personas Que le mienten Sin información Sin ningún tipo De salida A sus problemas Haciendo filas Expuestos A la contaminación Así Viven Todos Los cubanos 365 días Al año Y con ese mismo nivel De desesperación Los cubanos Le hemos pedido Ayuda A todos Los países Del mundo Y personas Como usted Siguen Yéndose A gastar El dinero Y entregándose A las arcas De la dictadura cubana Que oprime A su pueblo Señora Ahora Usted tiene que comerse Ese caramelito Hasta el palito Ojalá Le deseo Mucha suerte A usted Y su familia Porque nadie Merece Estar pasando Lo que ustedes Están pasando Pero tampoco El pueblo de Cuba Merece Que por turistas Como ustedes La dictadura cubana Se siga manteniendo En el poder Vamos a ver De que cuero Salen más correas Ojalá